Bienvenidos amigos del canal, hoy es el tercer capítulo de la vida y milagros de Fidel Castro que nos está explicando Nelson Machín, ese exiliado cubano anticastrista que además hay que felicitarle porque acaba de publicar un libro titulado Esclavos cubanos en el Este que habla precisamente de lo que padecieron los cubanos en las antiguas, ¿cómo se llamaban? Repúblicas Democráticas, ¿no? No, sí, Democracia Popular la llamaban, sí No es así, ¿qué tal Nelson? ¿Cómo estás? No, bien, gracias Ángel por nombrar ese libro que es un libro que considero muy importante porque es un tema que tiene tantos años como esta revolución que los Estados Unidos nos hicieron Este libro habla de cubanos que fuimos en los países del Este, en los países socialistas que socialismo y comunismo es lo mismo, es la antesala una cosa de la otra y que al final, pues bueno, como siempre me gusta decir, es el mejor negocio de la élite del capitalismo y entonces, bueno, en estos países, yo que he tenido la mala suerte de estar en todas partes metido porque es algo inconcebible, a veces analizo mi vida y digo, ¿cómo es posible que en todas partes? Y bueno, estuve ahí entre los cubanos que estuvieron en los países del Este con varios objetivos, ¿no? Para pagar una deuda que tenía Fidel Castro con esos países y también por si esos pueblos se rebelaban contra el sistema y el ejército no actuaba cogernos a nosotros como ejército unido con cientos de miles de vietnamitas que había ahí para enfrentarnos al tema, a las manifestaciones populares, algo que no ocurrió porque los cambios del Este fueron premeditados, algo que por casualidad supe nueve meses antes nueve meses antes lo supe y bueno, esas cosas también me ayudan a saber que vivimos en un mundo manipulado incluso Fidel Castro, previamente sabía de que estos cambios iban a ocurrir eso no fue espontáneo como la gente piensa, no, no, eso estuvo muy planificado no en vano Bush, el viejo Bush que había sido director de la Agencia Central de Inteligencia era el presidente de los Estados Unidos, uno de los pocos en los Estados Unidos que verdaderamente ha sido presidente porque el resto todos han sido marionetas del nuevo orden mundial entonces bueno, allí estuvimos, estuve cuatro años, allí me hice traductor allí tengo familia, es decir, es un país con el cual estoy muy unido entonces como nadie hasta este momento ha dejado constancia de nuestro paso por allí que fue algo terrible, eso es una mezcla de tantas cosas que bueno, imagínate tú un libro de 800 páginas y entonces todo eso que he podido y mucho que he tenido que quitar es un libro que me pegué 25 años para publicarlo cuando hace 25 años intenté meterme en Madrid con aquel libro me llené de miedos, de paranoias porque era un tema extremadamente delicado y luego el ver el rechazo que hacían los editores yo que pensé que lo iban a ver como pan caliente que se tratara el tema cubano, acabado de caer el comunismo en el este y entonces eso me sirvió a mí como prueba para comprobar que verdaderamente estamos manipulados es decir, que para que publicaras tenían que seleccionarte bueno, hoy en día tenemos esta suerte de, entre comillas, de tener Amazon que por cierto, al dueño de Amazon fue adoptado por un cubano sin embargo, a veces se hacen concursos de poesía donde no pueden participar cubanos y bueno, hay muchas cosas más que no quiero meterme con ellos no sea que me derrumben a los libros que tengo ahí es la única forma que tengo no ya por venderlos, sino por informar porque en realidad esos son mis libros ya te digo que las novelas se quedan cortas al lado de la realidad son tantas cosas que... y bueno, nada, vamos a lo que íbamos muy bien que es lo que nos trae hasta aquí que se nos va el tiempo y ya habrá tiempo para hablar de este tema además no está mal que lo anotes por ahí para un futuro hablar sobre los esclavos cubanos en el este que es un tema extremadamente curioso sí, sí, un programa... le podemos dedicar un programa entero, sí y bueno, no sé si tienes alguna pregunta para comenzar pero... no, no... nos habíamos quedado en la crisis de los misiles ajá, en el programa pasado nos quedamos en la crisis de los misiles pensaba que nos íbamos a echar un programa que iba a ocupar una década pero nos quedamos en dos añitos, ¿no? porque este tema de la... y eso que fueron dos horas dos horas dos horas casi, sí esto es... pero esto es tan... si te quería preguntar una cosa una cosa cortita dime, dime lo de Camilo Cienfuegos ¿qué opinas? lo asesinaron, ¿no? o sea, y él era un revolucionario auténtico o era del estilo de Fidel Castro también y del Che Guevara no, mira mira Camilo Cienfuegos es un tipo muy controvertido y pudiera parecerse más no creo que se pueda comparar con el Che eran dos tipos completamente distintos aunque nos los pintaban como muy amigos que lo eran que ciertamente lo eran pero mientras que el Che, por ejemplo era muy racista que despreciaba mucho a los cubanos Camilo era muy cubano de hecho hay hay un un escritor cubano que le llamaba Camilo el Cristo Rumbero por el aspecto y porque era bailarín era muy cubano lo que no era Fidel Castro que Fidel Castro era pues aparte de ser campesino Camilo era habanero Fidel Castro Camilo descendía de 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 Asturianos es decir la familia de Camilo eran Asturianos y Camilo era un tipo que que era como te decía antes era muy cubano y la agencia central le dio eh dio la orden de quitárselo del medio lo antes posible aquí entran varios puntos eh al lado de Fidel no podía haber nadie que llamara la atención más que él en aspecto en carisma Camilo no tenía la cultura la escuela de Fidel lógicamente era de los perdona de los tres era el más querido él no por el pueblo creo yo no si 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 era el más querido era el más querido y luego ese aspecto de él con su sombrero esas cosas gusta mucho al cubano que es fanático de las películas de vaquero y esas cosas y y luego pues bueno que que se le creó una una propaganda muy fuerte a su imagen aprovecho para decir que la ciudad de Cienfuego no se llama Cienfuego por él eso no tiene nada que ver una cosa con la otra pero se se tenía como un tipo muy valiente no que de hecho en en la guerra en en los pocos militares de Batista que se enfrentaron contra ellos demostró poseer valor no era cobarde que otro era muy humano entre una cosa y otra pero era muy fidelista Camilo cayó en la trampa de adorar a Fidel Castro esa fue una un gran error que él cometió y cuando ya estaba a punto de retractarse era demasiado tarde aquí hay algo que me entró a mí en el disco duro hace poco que es una de las cosas que condena a Camilo Cienfuego aparte de del aspecto Fidel no aceptaba que que al lado de él hubieran tipo que tuvieran un rostro bonito no como el Che por ejemplo la estatura también le importaba mucho que no fueran más altos que él y todo eso entonces hay un detalle que hasta ahora nadie ha tocado eso me dio por investigarlo hace poco con un hombre que no puedo decir el nombre aquí porque está en Cuba y por ser el único que hay sabrían quién es y no quiero que le hagan daño a ese pobre viejo hay un detalle que yo hace como ocho o nueve años vi una foto de Camilo en la casa que abandonó Batista eso es lo que condenó a Camilo y esto no lo ha dicho nadie hasta ahora ¿qué pasa? Camilo odiaba mucho a Batista Camilo de hecho los cubanos cometemos un error de llamar a un perro por el nombre de un enemigo cuando un perro es lo más fiel que hay Camilo tenía un perro al cual le llamaba Fulgencio fíjate que esto es curioso ¿no? y entonces ¿qué pasa? que cuando Camilo llega a La Habana llega a la Columbia que era el lugar de donde huyó Batista donde próximamente entraría Fidel a comer en los mismos platos de Batista y entonces cuando Camilo llega ahí que ya Batista se había ido decide entrar en la casa de Batista en una mansión que tenía Batista en una finca que es curioso que desde el punto de vista estratégico debió pegarle fuego y no lo hizo que allí habían estatuas de Stalin fotos de todos los comunistas cubanos y Camilo allí halló mucha información entonces cuando hace años vi esta foto que no la encuentro ahora por ninguna parte porque lo menos que me imaginaba yo en aquel momento eran estas cosas que estamos hablando ahora me dio hace poco al saber por medio de un cubanito que un cubano que tiene mi edad un poquito más joven que yo porque a mí de vez en cuando se me une algún cubano que es alucinante lo que me aporta y todos son hijos de gente que tiene que ver con la revolución entonces me dicen oye ahora mismo con este programa tuyo primero que hicimos me salió uno también con estas características acabo de ver esto y te voy a informar esto porque guarda relación con los otros y así así es cuando uno empieza a buscar información después llega un momento en que la información es la que me busca a mí y así se nutre mi trabajo ya entonces a veces cuando aquella vez vi esa foto y contacto con esta persona que me dice quién es le digo oye compadre pues quisiera saber esto porque esta foto no la encuentro y quisiera y entonces me puso en contacto con la persona así como estamos hablando nosotros ahora y fue alucinante entonces qué pasa que Camilo allí en la casa de Batista vio muchas muchos detalles que relacionaban a Fidel con Batista porque Fidel vivía metido en la casa de Batista con el cuñado que era ministro de Batista y el suegro que también era ministro de Batista y ahí había una conexión alucinante y entonces Camilo cuando empieza a ver todos esos detalles y ver también que muchos comunistas que estaban con Batista habían pasado a la dirección de Cuba con Fidel discretamente ya Camilo empieza a dudar luego en mi ciudad concretamente en Cayo Loco que es donde estaba una base de la Marina de Guerra donde años después por casualidad este que está hablando contigo también estuvo allí obligado en la Marina de Guerra allí Camilo cometió el error unos días antes de desaparecer de decir que estaba en contra de las expropiaciones que estaba haciendo Fidel estas cosas ya lo condenan y luego Fidel lo manda a Camagüey a detener al comandante Uber Matos porque el comandante Uber Matos que era el jefe del ejército oriental es decir de Camagüey y oriente la cabeza del cocodrilo y un poquito más acá y el cuello vamos a decirlo allí Uber Matos había planteado la renuncia de no querer seguir ya con la revolución precisamente también por esto por ver que el rumbo que estaba tomando la revolución y mandan a Camilo a detenerlo a ver si los dos se caían a tiro y de paso se mataban los dos pero no fue el caso y Uber Matos pues se entregó sin embargo hay detalles que se nos han escapado a los cubanos porque nosotros hemos creído todo lo que nos ha dicho Fidel Fidel fue una estrella logrando que le creyéramos todo lo que decía Uber Matos y el que quiera puede buscar videos de Uber Matos que lo hay donde plantea que se rinde se rinde aunque no diga esa palabra esa entrega un 21 de octubre y Camilo desaparece un 28 y se dice es decir que Camilo desaparece cuando detiene a Uber Matos que lo manda para La Habana en un autobús con unos cuantos capitanes más que detiene y Camilo sale en un avión y que desaparece y del día 21 de octubre al 28 hay un tiempo importante como para que un avión pudiera haber llegado o que se avisara de que se había extraviado y luego un detalle muy importante es que Camilo usaba un sombrero que no se quitaba nada nunca como la boina del Che y ese sombrero y la boina del Che están en un museo de la revolución lo digo porque lo he visto lo he visto además lo pueden buscar que allí mismo que lo van a encontrar en internet es decir como un tipo que desaparece que no se quitaba nunca el sombrero va a estar el sombrero en un museo en una urna eso está más que claro que a Camilo lo mataron porque temían a que le era la fía sombra Fidel le hacía sombra a Fidel y a Fidel nadie le podía hacer sombra Fidel nadie y todo esto era recomendado es decir que Fidel recibía órdenes y esta fue una bueno creo que haberte respondido algo es un tema muy interesante muy interesante pero puede estar seguro de que es que a Camilo no le conoce tampoco es muy conocido fuera de Cuba Camilo Cienfuegos y es interesante es típico de las revoluciones al día siguiente que llegan al poder ya se están matando entre ellos eso es típico de hecho todos los 28 de octubre estábamos los niños los niños y los trabajadores cuba entera se paralizaba o se paraliza para llevar flores al mar y tirar flores al mar ahí como unos mentegados como en homenaje a Camilo ¿me entiendes? y se gastaba una barbaridad de dinero haciendo aviones de madera en todos los mares de Cuba incluso los niños de los campos que esto también lo vi porque yo me iba para los campos casi todos los fines de semana los niños de los campos tenían que tirar flores a los ríos o a los arroyos es decir que era la estupidez más grande como si fuera un santo o algo así ¿no? parece más bien claro como todo bueno ya hoy en día en Cuba te puedes encontrar gente que tiene un altar con Fidel Castro y frutas delante no hay fruta medio santería medio política ahí mezclan todo ¿no? todo todo ahí te lo mezclan todo todo y entonces bueno seguimos sí vamos vamos al tema pues bueno cuando pasa la crisis de los misiles que también en Cuba la conocemos como la crisis de octubre porque fue curiosamente en octubre del 62 además es curioso que el único muerto fue un estadounidense y que ahora que lo pienso cayó también un 28 de octubre como mismo Camilo Cienfuegos un par de años antes es curioso ese detalle y entonces bueno allí decíamos que la crisis de octubre tuvo como objetivo ya ponerle a Cuba ese bloqueo que ese embargo económico ya el bloqueo estaba que era el comunismo lo que esto como decía en la primera entrevista hay que explicarlo muy despacio desde el principio desde el principio de parsimonia para que se comprenda bien y que no digan oh este tipo es comunista que es lo curioso que dicen los anexionistas que soy comunista porque digo que que Fidel era de la CIA eso no tiene lógica en ninguna parte pero ellos se la buscan ¿sabes? o porque digo que el comunismo es el mejor negocio de la élite del capitalismo pero ¿qué pasa? que el cubano cuando el cubano que se mete en estos líos cuando te quiere dar un golpe bajo lo primero que te dice es eso ¿no? que es comunista y que trabajo para el sistema no sé qué lógica pueda tener que diga que que Fidel fue un agente de la CIA y que esté trabajando para para ese sistema cuando en realidad estoy trabajando por la verdad porque sé bien lo que estoy convencidísimo de lo que debemos hacer los cubanos para salir del atolladero si es que vamos a salir algún día porque es un tema muy difícil de digerir precisamente por lo dormidos que estamos y no vemos la realidad ni siquiera vemos esto que ha ocurrido ahora con con la pandemia ¿no? que ha sido un mal necesario porque mucha gente ha abierto los ojos gracias a eso es decir mucha gente ha cambiado el chip ha dicho esto es verdad que estamos manipulados que se juega con nosotros y así estamos y entonces bueno después de la crisis de los misiles habíamos dicho que fue David Rockefeller al Kremlin a visitar al presidente soviético porque el presidente soviético hablando con Kennedy le dijo a Kennedy que si le metía mano a Fidel Castro que no le iban a tocar ni un pelo que en realidad se alegraban y el tipo fue y destituyó al presidente soviético lo cual demuestra que la Unión Soviética y Estados Unidos son hermanas aunque la Unión Soviética ya hoy en día tenga otro nombre son hermanas es decir como bien se crearon desde un principio continuaban si alguien dijera esto es mentira pues bueno que se pregunte porque eran aliadas en la Segunda Guerra Mundial ya ahí tienen tienen la respuesta porque no se concibe que el país más capitalista del mundo fuera aliado en la Segunda Guerra Mundial de un país comunista ya como una vieja historia de crímenes que incluso eran muchos más que los de Hitler y mucho antes de que Hitler estuviera en escena es decir que no darse cuenta de estas cosas es simplemente desear no darse cuenta y aclaro que nosotros estamos hablando de cosas que no es la relación de Hitler no fue muy fuerte si tenía por ejemplo al secretario general del Partido Comunista Alemán no lo mató lo tenía en un campo de concentración fue cuando empezó la guerra pero antes de la guerra no es que la represión de Hitler todo lo que hizo Hitler con los judíos todo eso estaba premeditado para que entre otras cosas que los judíos regresaran a Israel todo todo estaba planificado como todas las guerras son coreografías como la nuestra para que nos fuéramos a drenar la Florida es decir las guerras se crean con objetivos por ejemplo los Estados Unidos necesitaban poblarlos de gente con buenos pedigrees entonces empezaron a hacer guerras en Europa y mientras corría la propaganda de que la suerte estaba en América que era el país de las oportunidades y para allá iba todo el que podía porque iban gente el emigrante desesperado por trabajar por tener dinero por ayudar a su familia por lo que sea por lo que se suele emigrar aunque cuando uno envejece en el exilio uno dice Dios mío que es esto aunque el caso nuestro en Cuba está justificado porque allí no hay allí lo único que se puede hacer es eso es decir porque todo te lo prohíbe en Cuba es un país sin ley es un país de prohibiciones y entonces no queda de otra y claro y lo triste estos lavados de cerebro a los cuales hemos sido sometidos todos los cubanos que se creen que se liberan los que están fuera y no es el caso todos todos estamos embarrados con eso todos y entonces bueno después de la crisis de los misiles sería bueno pues hablar un poquito de de lo que ya se llama proceso revolucionario había un ambiente en Cuba muy militar es decir constantemente veía camiones todo lleno de militares el servicio militar obligatorio que se llamó en un principio luego le cambiaron el nombre por servicio militar general era ineludible es decir todos los jóvenes excepto los asmáticos curiosamente y el Che era asmático pero todo esto son golpes de efecto es decir tú eres asmático no vas a ir pero eres inferior al Che esto es indirectamente y nosotros somos bondadosos que no te llevamos porque eres asmático asmático los que tenían los pies planos muy pocos se escapaban del servicio militar y un nos hacían un reconocimiento médico aparentemente riguroso puede que fuera superficial pero ya después de eso no te liberaba nadie de meterte tres años de tu juventud perdidos sobre pretexto de que teníamos un enemigo a 90 millas que en realidad era el mejor enemigo del presidente y luego en las escuelas es bueno recordar que no lo dije en el en el programa anterior cuando hablaba de aquello de los niños de Pedro Pan de que a los padres que los padres eran ricos en su mayoría hay excepciones pero no eran niños sacados de orfanato nadie saca un niño de un orfanato para liberarlo del comunismo ni nada de eso al contrario Fidel se apoderó de los orfanatos para a esos muchachos criarlos él y le llamaba hijo de la revolución de esto me enteré porque hice unos meses del servicio militar estuve con un muchacho de esos sacado de un orfanato que era un fanático de Fidel que aquello era increíble hablaba de Fidel como de un papá entonces a estos hombres que eran empresarios en Cuba que obligaron a continuar acompañando a la revolución durante 8 o 10 años haciendo obras para que después se ganaran la posibilidad de irse a otros países invertir en otros países o ya con sus negocios paulatinamente mudados a otros países entre otras cosas les obligaron a hacer escuelas a construir escuelas independientemente de que por otro lado Fidel Castro a casi todos los cuarteles de Batista los convirtió en escuelas también sobre texto de que las escuelas de que los cuarteles había que convertirlos en escuelas pero por otra parte todos los campos de Cuba estaban llenos de unidades militares ¿cuál era el objetivo? pues bueno el objetivo era en primer lugar intimidar a la población porque ya estamos hablando de fechas en las que ya habían sido derrotados los muchachos de Bahía de Cochino pero aún quedaban en las montañas del Escambray hombres que se enfrentaron al comunismo y mujeres también destacando a una llamada Soy la Águila a la cual llamaban la niña del Escambray que esta mujer después cayó presa y después se fue a los Estados Unidos y con una dignidad extraordinaria jamás aceptó ayuda del gobierno de los Estados Unidos porque era consciente de que los cubanos habían sido traicionados por los Estados Unidos ella al marido de ella lo fusilaron si mal no recuerdo que estaba con ella también en esta guerra y ya después de Bahía de Cochino le tendieron una trampa que le informaron que venía un un barco de la de los Estados Unidos un yate a recogerlos y los recogió de hecho hay una película sobre este tema pero en la película mienten muchas cosas pero esta de este final es cierto y este barco viene a recoger esta gente supuestamente estos guerrilleros para llevárselos a Miami porque ya era imposible pelear contra Fidel y el barco dio una vuelta y se los entregó a Fidel y cumplieron largas condenas de prisión y también como se dice fusilamiento de algunos esto fue una traición que dice que eligieron cubanos rubios y que hablaran en inglés de la seguridad del Estado ese cuento que se lo hagan a otros y entonces en medio de este ambiente ya por esta fecha pues bueno supongo que ya me hubieran sacado del campo de concentración y estaba adoptado en la ciudad de Cienfuegos curiosamente a pocos metros de una unidad militar que había en el centro de la ciudad luego como a tres kilómetros había otra la cual visitaba mucho porque al lado había una familia que visitaba constantemente porque los muchachos tenían la misma edad mía hasta los nueve hasta los ocho años por ahí que se fueron para el exilio que aquello me traumatizó a mí enormemente porque siempre andamos dormíamos hasta juntos los tres eran dos gemelos y yo una hembra un varón que eran gemelos y yo y entonces luego de esto es bueno hablar de las escuelas de las escuelas de Cuba una cosa que no quería olvidar es como nos formaban en las escuelas ya la formación en la que los chiquillos nos ponían en la escuela a escuchar todas las mañanas un discurso del director de la escuela la forma en que nos en que formábamos era militar era como de pelotones militares y todas las mañanas teníamos que escuchar discursos de media hora una hora a veces dos horas y el director de la escuela se inspiraba todo hablando de Fidel de la revolución de fechas históricas que se conmemoraran ese día efemérite y así nos fanatizaban a la par en la televisión por las noches por las tardes a las siete de siete y media a ocho por ahí después fueron de siete a ocho nos ponían unos programas de televisión que recreaban la guerra de Cuba contra España eso era buscando un odio hacia el español pero aparte de esto era para crear racismo porque así Fidel Castro cada vez que daba un discurso empezaba con que si los negros antes no podían hacer esto y ahora pueden esto de hecho cuando en Bahía de Cochino a un negro que venía le dijo oye tú siendo negro que antes no te podías bañar en una playa que haces aquí entre esta gente el negro le dijo yo no vine aquí a bañarme en una playa yo vine a ver si salvaba mi país del comunismo cosas como esta y eso es mentira de que antes si había ciudades en Cuba donde había racismo como en cualquier parte puede haber racismo pero no tanto como con la revolución pero que Fidel pretendía con esto también que incomodar a la gente para que la gente buscara la forma de emigrar hacia la Florida que era uno de sus objetivos y entonces en las escuelas podías ver porque hay gente que cree que con Batista si es verdad que con Batista que con la anterior a Fidel es verdad que en Cuba había gente que vivía en la opulencia había una clase media muy importante pero también habían pobres y lo digo porque vi esos pobres me crié entre pobres y ricos y vi cómo vivían es decir tuve tiempo a verlo para poder comparar y entonces en la escuela te podías encontrar niños de 6 años como en mi caso cuando entré en la escuela en primer grado en segundo grado con muchachos que ya tenían bigote es decir que tenían 15 16 años en la misma escuela primaria porque eran analfabetos y analfabetos y los obligaron a estudiar con nosotros en paralelo a la mayoría de los maestros del pasado que eran gente muy decente católicos católicos de esto que no se imaginaban las trampas de la iglesia y todo esto tengo que aclararlo no no sea que diga no qué contradicción lo que dijo el programa no 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 un católico puede ser lo mejor y lo más decente del mundo y no tiene nada que ver con el papa que es un delincuente y entonces en la escuela nos mezclamos todos esos todos esos muchachos entonces empiezan a echar de la educación a los maestros que tenían esas creencias porque el objetivo de Fidel era mezclar a la chusma con la decencia porque sabía que eso iba a dar chusma ese resultado daba chusma y tardó muchos años en lograrlo más de 20 años pero lo logró poquito a poco en paralelo las músicas casi todas las músicas estas cubanas que oímos que fuera de Cuba gustan mucho en Cuba tuvieron mucho que ver con con el desastre cubano por el lenguaje que utilizaban el lenguaje podía ser solapado o casi abiertamente incluso palabras que se inventaban que eran siempre un llamamiento al sexo o a la bronca es decir a la riña y así en en todas las fiestas de esta índole había un tipo de cubano y por otra parte había otro tipo de cubano que le gustaba por ejemplo el rock el rock que también el rock tiene que ver con el nuevo orden pero eso vamos eso estaba muy lejos de pensarlo como también el rap ¿sabes? y entonces en las escuelas hablaba de esto de las aventuras estas que nos ponían en la televisión por la noche y entonces en las escuelas pues lo pasábamos fatal los niños porque los niños buscaban sus personajes que tuvieran que ver con las aventuras estas que le llamaban así de la guerra de independencia donde casi todos los cubanos eran negros fíjate algo que en la realidad no fue así algo que en la realidad no fue así porque más negro tuvo el ejército español que el ejército cubano que también los tuvo es decir en las dos partes hubo de todo y bueno esto es un tema espinoso es decir poca gente tú vas a oír hablar del racismo cubano puedes anotar todo un día dedicarle un programa especial a ese tema tan espinoso que nadie quiere tocar y que me atrevo porque en fin de cuentas si alguien dijera para hablar mal de los negros hey ojo Fidel Castro era blanco y es el culpable nuestra desgracia así así que a bajar la guardia boxeadores entonces en medio de todo esto deporte por todas partes porque el deporte es otra de las cosas para comernos el cerebro el béisbol del cual fui un fanático y un jugador también el boxeo Cuba tan pequeña todo esto está premeditado y todo esto está ayudado por por los amos del planeta para que Cuba siendo tan pequeña en las olimpiadas quedara siempre en séptimo octavo lugar porque en tema de boxeo se llevaba casi todas las medallas de oro olímpica ¿por qué? porque ya todo esto también da indirectamente una idea de que somos valientes de que somos bravos y luego Fidel todo esto lo utilizaba en sus discursos diciendo que éramos una mezcla de razas que éramos la más valiente del mundo y todo esto como Hitler también nos envalentonaba y por eso cualquier cubano estaba dispuesto a irse a una guerra porque es algo que nos estaban preparando porque nosotros éramos el ejército no alineado del clan Rockefeller y por si alguien no sabe que es un ejército no alineado es un ejército que no pertenecía a ningún tratado militar ni al pacto de Varsovia ni a la OTAN que en realidad era la misma cosa por eso nunca se pelearon porque eran la misma cosa pero era para para manipular y entonces la escuela eran los maestros que iban entrando pues eran maestros que tenían 15 16 17 años niños prácticamente que claro cuando uno tiene 5 10 años veo un muchacho de 16 como un hombre pero ya después cuando pasa el tiempo uno reconoce que no sabían nada de hecho de ahí viene mi gran problema con las matemáticas en realidad yo era malo en todo en todo a mí lo único que se me daba en la escuela era aquello que llamaban historia eso era y la geografía un poco la biología era pero pero vamos lo demás era lo que era especialista viendo lo que hacía otro al lado mío porque ahí era donde me nutría yo para para poder pasar de grado incluso había maestros que me hacían los exámenes porque porque les daba pena que me quedara en un grado anterior y y bueno la escuela tenía esa complicación recuerdo por ejemplo que un niño al cual llamaban el gallego porque a los a los españoles en Cuba le llaman gallego a todos yo fui criado por un gallego y aunque soy hijo de canarios pero los canarios le llaman isleños y recuerdo un niño que le llamaban el gallego que dos niños lo asesinaron y le amarraron una piedra en el cuello y lo tiraron a un río el gallego recuerdo su hermana se se llama o se llamaba Matilde igual que la hermana mía el niño que lo uno de los niños que lo mató si estaba vivo se llama Narciso y recuerdo cuando la policía vino a buscarlo y lo mataron para quitarle 10 pesos que llevaba el chiquillo que la familia lo había mandado a comprar la cuota de la carne que por aquellos años era como más o menos un bistec a la semana algo así ya después fue al mes ya después ninguno nada y cosas así se veían horribles no empezaron las escuelas militares desde muy pequeños desde ya desde posiblemente 11 o 12 años ya los chiquillos a estudiar carreras militares y siempre que si el ejército de los Estados Unidos nos invadía y estudiando ejército enemigo hubo verías de esas también comienza otra idea de Fidel las escuelas en el campo una cosa era las escuelas en el campo y otra las escuelas al campo las escuelas al campo eran escuelas secundarias sobre todo que mandaban a los niños 45 días del año a trabajar en los campos eso es explotación infantil aquí y en cualquier parte del mundo pero el sistema comunista eso es legal porque es preparar al niño para la vida a su vez iba sacando de los campos a los hijos de los campesinos para estudiar carreras militares para estudiar carreras en técnicos en no sé cuántas miles de cosas vamos parecía que en Cuba aquello en Cuba lo que no había obreros pero para técnicos ingenieros y todo eso por todas partes y así fue vaciando los campos de Cuba porque su misión era que no hubiera gente libre que no hubiera comida en Cuba y para eso era necesario vaciar los campos como primero sacó a los hijos esto fue un proceso que duró unos 15 años pero sin prisa y sin pausa ahí constantemente entonces al sacar los muchachos también los de ya 17 de 18 años para el servicio militar y entonces los padres se quedaban solos ya el campesino cubano que tenía unas tradiciones familiares excelentes elegantes porque eran elegantes todo eso al sacarle los chiquillos empieza y ya el campesino se va a la ciudad y en la ciudad ya después no quiere volver al campo es raro que alguno quiera volver al campo porque en la ciudad te entretienen con los adelantos entonces te crees que eso es la libertad y que eso es lo bueno y te olvidas de la verdadera libertad que está en los campos y entonces así destruyó Fidel el campo cubano entonces mandando a los niños de la ciudad a trabajar a los campos y como los chiquillos de la ciudad no sabían nada del trabajo del campo por ejemplo el café el café el arbusto del café o el árbol es vamos a ponerlo vamos a compararlo con un árbol de manzana por si alguien no lo ha visto y entonces el café son unos granitos que se deben coger uno a uno y con una canasta que tienes en el pecho tirar ahí los que están maduros y entonces los chiquillos de los campos de la ciudad que hacían para cumplir la norma eran tres o cuatro canastas pues ordeñar el café y tirar para ahí verte todo esto y entonces encima ponían los maduros y entregaban cumplían la norma pero destrozaban esa planta de café para el año siguiente y así hacían todo y luego por otra parte ya en los años 70 por ahí ponen de moda tal vez antes las escuelas en los campos es decir las escuelas ubicadas en los campos para sacar a los chiquillos de las casas de las ciudades que se iban para esas escuelas los llevaban a vivir en esas escuelas donde estudiaban por la mañana y trabajaban en el campo por la tarde o lo contrario allí pues se le daba la comida un uniforme y así vivían los fines de semana venían con los padres a veces en algunas escuelas cada 15 días y entonces esto también tiene que ver con el separar destetar a los muchachos completamente de los hogares para crear este tipo de híbrido que que no sintiera amor por nada que 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 fuera un seguidor de Fidel no lo consiguieron con todos pero desgraciadamente eh sí con muchos y entonces pues bueno estas cosas eh es bueno que que se sepan no porque porque la la gente lo ignora hay algo hay un detalle eh por ejemplo el día de Reyes el día de Reyes que que fue abolido en debe haber sido por ahí cerca del año 70 el día de Reyes lo digo por la edad que yo tenía no porque siempre nos ponían los juguetes debajo de la cama y toda la alegría que hay a los chiquillos una una cosa que demuestra que los Estados Unidos seguían manteniendo a la revolución cubana y hasta el día de hoy y eh aunque aunque nos dan muy poco para mantenernos vivos pero los juguetes que llegaban a Cuba casi todos decían made in USA es decir que eran hechos en los Estados Unidos y en China en China que China también era un país controlado eh por por esta gente aunque eh podían ser perfectamente de un lugar y decir eh más en China por por desviar un poco las cosas porque esta gente eh son especialistas en en ese tipo en ese tipo de trucos ¿no? y así eh son las cositas que son detalles que van sumando y que nos van diciendo eh sobre las manipulaciones que dan pruebas que son porque muchas evidencias te componen una prueba de eh de estas manipulaciones y mientras pues la gente desesperada que podía irse para los Estados Unidos se iba después de un acoso policial enorme eh los vecinos la familia tenía miedo de tratar contigo y y todo esto y entonces la gente buscaba eh los que podían porque tenían quien los reclamara buscaban la forma de irse para los Estados Unidos se iban llenos de odio lleno de 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 resentimiento mucha gente para eh para ganarse ese viaje eh tuvieron que que trabajar en la agricultura durante varios años entonces este tipo de castigo este tipo de castigo hacía pensar a la gente que la agricultura es un castigo fíjate y entonces eh sobre todo yo recuerdo cuando salía de casa para la escuela en la esquina en la misma esquina habían siempre estaban allí unas seis o siete muchachas muchachas preciosas entonces venía un camión ya lleno de muchachas porque venía por toda la ciudad recogiendo muchachas y todas se iban en ese camión asignadas hacia eh planes agrícolas a trabajar allí hasta las cinco o las seis de la tarde que regresaban a la casa todas llenas de barro y demás entonces toda esta gente cuando se iba para los Estados Unidos se iba con un odio tan grande dentro ya no hacia Fidel Castro sino hacia toda Cuba porque en realidad los despreciaban hasta algunos vecinos y esta gente era la que después desde allá eh te mandaba la la clásica foto con el coche eh con la nevera llena de comida y estas cosas que eh nos hacían pensar a los que estábamos dentro que que era para allí para donde debíamos ir y estas cosas forman parte sin querer del trabajo de inteligencia que se ha hecho con los cubanos había un detalle con respecto a a este tema del exilio muchos muchachos cayeron presos por intentar eh eh ayudar en su momento a los rebeldes que estaban sublevados de llevarle comida y así yo me crié cerca de uno llamado Rosendo Rosendo Rodríguez Román que en la cárcel de Isla de Pino se le cayó el sombrero por ponerte un ejemplo eh de una carreta que venían no el viento le llevó el sombrero y se tiró a coger el sombrero y un policía desde una garita en lo alto le disparó en la espalda y lo dejó el tetrapléjico y así eh pasó el hombre el resto de su vida en un hospital con un guardia al lado fíjate día y noche la madre cuidándolo los primos y ahí hasta que después lo mandaron para la casa ya desahuciado para que se muriera pero siempre los ojos sobre él creo que 10 años estuvo eh preso dentro del hospital en una sala que era del hospital para presos solamente entonces todas estas barbaridades todo esto es terror que uno vio que uno ha vivido y todo esto en el hipotético caso de que los Estados Unidos fueran buenos con nosotros hay que preguntarse por qué lo permitió porque si tú eres mi vecino y tienes unos brazos así yo no veo justo que tú permitas que a mi familia la la machaquen no que la que la vasalle y bueno cosas de estas se se vieron muchas en Cuba eran atrocidades las que se veían constantemente y luego por otra parte de los campos pues estamos analizando los años 60 de los campos sacando todas las vacas todo para mantener a Cuba como en una fiesta y donde quiera un grupo musical tocando la música que prefería la chusma porque sabían que poco a poco todo el mundo iba a terminar bailando y lo consiguieron de hecho no lo conseguían y se inventaron un programa en el año 78 se inventaron un programa de televisión que este ese era el objetivo del programa y ahí ya lo consiguieron y entonces sacando las vacas de los campos se iba acabando la leche la leche iba siendo pues un litro de leche por menores de edad ya no recuerdo de qué edad tenía que tener un chiquillo para tener derecho a un litro de leche y después cinco latas de leche condensada y luego cuando se cumplieran creo que 60 años otra vez venía el litro de leche o las latas de leche condensada ya te digo una cosa horrible no había caramelos para los niños en una isla rodeada de mar no había sal en la isla de la caña no había azúcar no había café nada es decir la gente se las tenía que ingeniar para poder sobrevivir y luego era prohibido todo si tú me vendías a mí tú no me podías vender a mí una camisa eso estaba prohibido claro la podías vender escondido pero eso estaba todo estaba prohibido todavía que comprarlo al gobierno y el gobierno no vendía nada porque en el año 68 remató quitándole los negocios a la gente de la ciudad es decir yo recuerdo el día que llegué a la casa tendría ocho años por ahí a la casa donde me adoptaron y me encuentro ahí a toda la familia llorando yo siempre que entraba entraba directo a una puerta entraba por la puerta me desviaba a la derecha pasaba a una habitación y ahí mismo estaba una puerta que conectaba la casa con la bodega que era como nosotros le llamábamos a lo que pudiera ser un mini mercado una tienda de aceite y vinagre le llaman acá en España en Canarias por lo menos no sé y entonces allí yo llegaba era la hora en que ya estaba cerrado porque el gallego estaba en la siesta y allí yo llegaba me despachaba una limonada unos dulces lo que yo quisiera allí jamón ahí había de todo y luego cuando llego aquel día y me encuentro a la gente en la casa llorando amigas incluso de la familia amigas de mi madrina que eran jóvenes y entonces yo digo ¿qué pasó aquí? y dice no que a papi le quitaron la bodega ya no puedes entrar más entonces había una tabla que sellaba la puerta es decir las dos puertas estaban cogiendo y un cartel que decía algo como que intervenido una cosa de esas decía si mal no recuerdo y curiosamente aquel día cayó un trueno y el reloj de la tienda se quedó en una hora determinada y ahí estuvo ese reloj cantidad de años porque estaba muy en lo alto como una figura como decoración entonces el cacao era tan grande que a los comunistas a los que apoyaban al sistema a los chivatos que tenían este tipo de negocio les quitaron el negocio pero les dejaron el local pero en mi casa no en mi casa quitaron negocio y local y entonces ya a partir de ahí comienza la desgracia de Cuba comienza no ya había comenzado pero la desgracia de Cuba comenzó muchos años antes el otro día dije que 70 no 90 y esto esto la parte final la comenzó Batista que fue el que comenzó la revolución cubana y entonces qué otro detalle había en esto porque esto lo vi también es que yo no te hablo de lo que no haya visto no puedo hay cosas que tal vez las escuché de mis hermanos pero estas cosas yo me iba mucho al campo y vi cómo se destruyó la ganadería vi cárceles de animales es decir los animales cerrados que habían sido expropiados bueyes caballos que habían sido expropiados y que venía un camión a llevárselo para los mataderos y yo veía ahí a los niños por las tardes a los padres con los niños como ir a despedirse de sus animales favoritos de llevarle miel de llevarle cogollos de caña de azúcar cosas de esas las vi yo lo que más recuerdo era un buey que tenía cuatro orejas se llamaba orejita por eso dos normales y dos pequeñitas y entonces todo eso lo viví y luego siempre iba en la ciudad de la mano del gallego que me crió a mí no era muy locuaz pero el del campo y estoy hablando de dos mazones el del campo si hablaba mucho y me decía no te olvides nunca de estas cosas que estás viendo nunca te olvides de estas cosas eso es una de las cosas que a mí me me inspira mucho en mi trabajo y entonces allí en los en estos sitios vi cómo se quedó en cero la ganadería cubana aquellas vacas blancas y unos toros que tenían unas pelotas enormes en el lomo en el cogote esa era la raza cubana la raza criolla que era la la que soportaba el clima de Cuba entonces qué hace el inteligente este que no es inteligente si no está obedeciendo a órdenes se trae el ganado de canadayo que se metía en el día a la sombra y por la noche tomando agua porque no soportaban el calor de Cuba incluso él se creó un sistema en una ganadería donde tenía las vacas con aire acondicionado fíjate 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 las barbaridades además lo puedes ver hay videos de esto para comer él sería ¿no? ¿cómo? para comer él y para presumir y para presumir mira él él nos hacía cuentos él nos hacía cuentos a nosotros de todo para que pensáramos que era un superdotado entonces él te ha dado una explicación de las vacas que si mezclas esta vaca con no sé qué toro te va a salir no sé qué cosa que será de este color pero que va a dar más leche Castro con estos discursos entiende de todo y opina de todo opinaba vamos porque había muerto porque en primer lugar nadie le podía decir que se equivocaba y luego era su su feudo es decir que lo que él dijera estaba hablando de sus cosas incluso nosotros sus esclavos su propiedad podía decir lo que quisiera cuando llegaba un equipo de béisbol en un avión después de unos resultados determinados en cualquier parte del mundo ahí los cogía oye men el índice número tal tenías que haber hecho esto lo otro tú lo otro si llegaban los boxeadores más de lo mismo oye men por qué no existen se metía en todo en todo en todo te acuerdas cuando fue cuando perdona cuando fue al Chile de Allende que no se iba creo que fue iba de visita oficial y se tiró no sé cuántos meses que estaban desesperados ya con él tres meses tres meses lo nunca he visto se pegó tres meses pero fue tres meses que se fue indicado a las fábricas al campo a todo vamos se recorrió Chile de arriba abajo es que es que el objetivo era precisamente que empezaran en Chile las expropiaciones y todo esto era precisamente para motivar se iba a levantar el golpe de estado de porque Allende no interesaba porque Allende hizo un socialismo sin armas y eso no lo tolera el nuevo orden mundial Allende fue una pieza fuera de juego un tipo que creía que yo le admiro porque murió con las armas en la mano no como los políticos nadie ha hecho eso no Allende lo asesinaron o lo asesinaron los cubanos no Allende Allende no llegó a coger ningún arma pero al menos se resistió no no porque se podía haber ido en un avión y se acabó ya está Allende lo mató la escorta que tenía Allende que eran cubanos concretamente por eso por eso sacaron los huesos de Allende hace unos años para comprobar a ver no sé qué caramba van a comprobar si se mete el tiro con un Kalasnikov que fue un Kalasnikov que Fidel Castro le regaló eso te revienta la cabeza claro para la propaganda todo eso pero Fidel Castro dio la orden Allende no podía quedar vivo de hecho Fidel Castro metió en casa no sé si lo conté ya metió en casa de Allende a un oficial para que enamorara a la hija de Allende no lo llegué a contar Fidel Castro metió en casa de Allende espera un momento estamos llegando a la hora ya bien bien tranquilo vamos a vamos a ver si echamos una hora y cuarto por ahí para que el Cuba puedan ver porque si se regata mucho el Cuba lo tiene difícil Allende metió un Fidel le metió a Allende a un oficial creo que era de apellido Oña en la casa el tipo clásico guapo que ligó a la hija de Allende se hizo novio de la hija de Allende se casó con la hija de Allende y ya ahí Fidel tenía a un agente en la mesa sentado a la mesa de Allende cada día y cuando el golpe de estado de esta muchacha fue para Cuba y cuando en Cuba le dijeron que ese hombre era casado si lo contaste si se suicidó lo llegué a contar eso y entonces estas cosas de todas maneras no está mal repetirlo porque es bueno que la gente no es bueno repetirlo no si si porque es que es mucha información entonces está bien repetir y entonces eso que a Fidel no le interesaba que Allende siguiera vivo y quién es quien dispara contra Allende pues el mismo que era en Marbella escorta de Batista escorta de Patricio de la Guardia ese que era porque Fidel le tenía escorta a Batista que protegieran a Batista entonces nos cuentan que esa gente estaba buscando el momento preciso para matar a Batista no 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 esa gente lo que estaban era protegiendo a Batista de que no se apareciera un exiliado y matara de verdad a Batista y entonces ese mismo cuando muere Batista en ese mismo año 73 de ahí se va para Chile creo que un par de meses nada más media entre una cosa y la otra que eran dos hermanos que eran gemelos que eran lo máximo de de los ninjas de Fidel que Fidel fusiló a uno por cierto fusiló a uno en el año 89 por temas de drogas y estas cosas y es curioso que dejara vivo al hermano fusiló a uno que era general que era coronel y dejó vivo al general que es este que te estoy hablando que dicen que lo dejó vivo precisamente porque creo que el hombre en algún lugar en Panamá no sé dejó escrito que si su vida termina de una manera como la del hermano pero esto fue antes de que le ocurriera esto al hermano que se supiera la verdad esto lo he escuchado de gente muy próxima a estos aparatos donde incluso ellos tenían sus sus restaurantes sus bares que eran solamente para la gente de del G2 que es la Gestapo segunda y donde esta gente iban a beber y dicen que el tipo presumía esta gente presume de cuando matan son toda una pila de psicópatas y luego bueno había que averiguar todos los hijos de esta gente salen al exilio y no tienen problemas y en el exilio es dificilísimo sobrevivir en el exilio no es lo que la gente piensa en el exilio es dificilísimo sobrevivir que te hagan caso y la gente sale sin problema y yo lo siento porque sé que estos programas los escuchan porque estas cosas que duelen las escuchan muchos cubanos que esto les salpica por sus familiares y lo siento pero pero es así es así y bueno gracias también a otros que estuvieron entre ellos pues tengo yo también mucha mucha información mira Fidel tuvo un grupo al cual él le llamaba el grupo de los 21 le llamaban el grupo de los 21 entonces son 21 muchachos que Fidel preparó desde el punto de vista militar desde el punto de la inteligencia todo esto y uno de ellos a mí me me localizó en un programa en un muro de Facebook que está destinado a defender la imagen de Batista muy a la zorruna pero lo hace y yo tengo prueba de que de que ese grupo tiene esa esa misión y entonces este muchacho allí vio un comentario mío y me dijo quiero comunicarme contigo y se comunica él vive en los Estados Unidos se comunicó yo no sé su nombre real pero todo lo que me ha contado él de vez en cuando una vez cada tres o cuatro meses me llama en la madrugada oye me estás despierto sí pues vamos a hablar y entonces este muchacho Fidel desintegró ese grupo fíjate y esto lo sé yo antes de conocerlo a él esto lo sé hace 30 años Fidel desintegró ese grupo de esos muchachos porque le cogió miedo el mismo fue tal el trabajo que hizo con ellos que le cogió miedo y esos muchachos aún dispersos siguen siendo una piña siguen siendo como hermanos aún estén donde estén y en la onda en que estén no importa ellos siguen siendo como hermanos entonces este me dijo a mí mira cuando yo me vi dice yo era fiel a Fidel lo que no te imaginas pero cuando yo me vi en Angola protegiendo los pozos de petróleo de David Rockefeller dice fue cuando yo abrí los ojos y dije esto es una mentira y entonces dice como yo juré militarmente defender a mi país hago esto que hago hoy contigo porque siento que al hacerlo estoy defendiendo mi país y si lamento no poder hacer las cosas que haces tú por donde estoy metido porque incluso en los Estados Unidos yo conozco un cubano que es un historiador brillante y que sabe todas estas cosas y el tipo no las cuenta cuando deja algo es con mucha sutileza porque tiene miedo porque tiene miedo y es así hermano esto esto es así entonces de este tipo de gente por ejemplo Fidel Castro cuando quería quitarse del medio a alguien o cualquier jefe quería quitarse del medio el novio de una hija que no le gustaba para la hija lo mandaban para la guerra de Angola y Fidel concretamente a los que sabían mucho sobre él los mandaba para la guerra de Angola o para cualquier guerra y cuando llegaba esa guerra había un equipito preparado de asesinos de Fidel que se encargaban de llevar a esa persona hacia un lugar donde ese va a ser tu destino muy tranquilamente y el imbécil sentado ahí cuando llegaban a determinados matorrales ahí mismo le caían a tiro y lo enterraban y entonces son cosas que la gente que la gente ignora y que la gente no sopesa que por ejemplo Angola los cubanos entraron en el 74 con 17 corporaciones estadounidenses es decir que fueron escortados escortando 17 corporaciones estadounidenses y luego cuando para Cuba en el 89 llevaron los supuestos restos de los cubanos allí en Angola tuve un amigo que se dedicó a recoger huesos y hasta robaban huesos de los de los cementerios de los portugueses para meterlos en las cajitas en los osarios y llevarlos para Cuba este amigo Mario me decía dice Nelson son hasta huesos de mono hay en las cajitas esas que llevamos para Cuba que macabro a ser millonario a ser millonario a José Eduardo Dos Santos y también mataron a Agustino Neto porque era como un allende que no interesaba era como un Chávez también es decir que no interesaba y había que quitarlo del medio y poner a la gente perdona la gente no sabe que había un gobierno comunista ahí en Angola o sea ellos defendían al gobierno comunista ¿no? claro 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 un gobierno con esa tendencia y cometió el error de ir a la Unión Soviética a curarse no sé qué enfermedad como mismo Chávez a Cuba y ahí ya pues sí bueno vamos a decir que lo trataron con exagerado cariño pero lo trataron demasiado lo trataron pero mal sí y entonces bueno Ángel creo que hoy hemos dado un paseíto por Cuba yo pensaba pensaba llegar esto hasta lo de Angola ¿no? hasta lo de bueno porque eso es interesante o sea está bien vamos vamos bien vamos bien nos quedan un par de un par de años para llegar a Angola ahora ya ya entraremos porque lo de Angola ¿cuándo fue exactamente? es que hay retardo ¿no? por eso ¿cuándo fue exactamente lo de Angola? en el año 74 ah 74 sí sí en el año 74 que el presidente de los Estados Unidos el presidente no el mono de los Estados Unidos era Gerald Ford Gerald Ford y el verdadero presidente era el que hacía de vicepresidente que era mi tocayo Nelson Rockefeller Rockefeller que eso nunca nunca en Cuba nos mencionaron que Nelson Rockefeller era el vicepresidente que en realidad era el presidente ¿no? y entonces ahí se creó como una especie de show porque esto todo esto lo organizan ellos ¿no? de que iban de que Cuba de que Estados Unidos quería quitarle a Cuba el bloqueo o el embargo como quiera llamarle y que no se lo quitaron porque cuando hablaron con Fidel al otro día Fidel metió las tropas en Angola y la gente de imbéciles se creen que es la cabeza dura de Fidel no hombre eso es un show eso está planificado así para entretenernos y para que crean por una parte que los Estados Unidos iban a hacer una cosa buena y que Fidel hizo una cosa mala cuando era lo mismo Fidel cumplía órdenes de esa gente y entonces ahí empezó la guerra de Angola que en realidad los cubanos estaban en guerras en todas partes pero es la más famosa de todas la guerra es la más famosa de todas en las que participaron los cubanos por la cantidad de años y por la cantidad de cubanos que por allí pasaron que fue más de medio millón de cubanos que se dice rápido pero en un país tan pequeño con una población que oscila entre 12 13 millones que pase medio millón por esa guerra eso es algo que dice mucho y bueno ya hablaremos de cómo monetizaban a la gente y todo eso pues nada vamos a dejarlo aquí que está muy interesante y y hay que seguir hay que seguir con esto porque esto es amplio esto es amplio yo considero que este tiempo así es lo correcto para ver si lo pueden ver en Cuba más no porque se cansa la gente bueno pues nada pues sí una hora hora y cuarto estamos una hora 11 minutos pues nada Nelson muchas gracias y ya seguimos el próximo capítulo gracias a ti por ser de los pocos es que la verdad la verdad además sabes que Cuba siempre ha sido muy querida de España ¿no? porque en Cuba todo el mundo tiene un abuelo español un bisabuelo todo el mundo estuve en Cuba me liaron para ir y sufrí mucho porque hace unos años sufrí mucho en La Habana no vi eso que era un desastre mejor no hubiera ido España no puede ser mejor con Cuba porque se lo tienen prohibido España está pisoteada por las élites del poder y no puede y no puede ser mejor con Cuba solo puede tratar bien y abrirle las puertas a los agentes del GEDO que desde Cuba mandan para España esos no tienen problema pero en España hay miles de madres cubanas llorando para sacar de Cuba a sus hijos y el cabrón este de Pedro Sánchez y toda la camarilla esta hace oído sordo a ese dolor a esas lágrimas de tantas madres cubanas con todo lo que tienen que España y Cuba que agradecerse porque Cuba fue provincia de España claro una provincia es muy triste como Andalucía o Canarias igual como Andalucía o Canarias claro claro pero España está pisoteada por los inteligentes que son los ingleses es decir no es el pueblo inglés la reina serpiente esta que tienen allí mira te voy a decir la eterna la que no se muere nunca no no que va eso un dinosaurio de eso dura una barbaridad mira no 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 ni se mueren ni engorda mira esto bueno mejor nos despedimos ya no porque si no nos vamos a alargar mucho ya estamos en 1.13 no te voy a dar un dato te voy a dar un dato que no quiero que se olvide vale vale la revolución de Haití la revolución de Haití y sabes como la consiguieron los ingleses le vendieron esclavos de una tribu de una tribu africana que sabían que eran caníbales que no iban a trabajar y que se iban a insubordinar y que iban a destruir a los franceses así lograron ellos la revolución de Haití sin meterse allí que inteligentes son hermanos o sea que resultados con poco con poco con pocos medios lo que consiguen es impresionante lo de los ingleses si si es impresionante sus agentes lo que consiguen y lo que madre mía crean el caos y son cuatro y que es un trabajo muy viejo es que es un trabajo de muchos años claro son muchos años mientras que la humanidad mientras que mientras que el resto de la humanidad nos tienen buscando comodidades y lujos y tonterías ellos están pensando en cómo hacer las cosas porque ellos no necesitan nada ellos nada ellos tienen hasta el cuño del dinero que en fin de cuentas el dinero es un papel que a ellos no les no les interesa y los han puesto en nuestras manos para tener detrás de ese dinero trabajando para ellos todos somos esclavos por eso Hacienda eh eh somos esclavos y nos han hecho regresar a la tribu y no en vano la palabra contribución viene de tribu si los impuestos es cada vez peor eso es una cosa ya que te sacan hasta los ojos no 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 y y los precios esto ahora con el lío este de la guerra esta que se inventaron ahí para que vamos que más nos da que hay una guerra en Ucrania o sea es que de verdad es una cosa es increíble es así es una cortina de humo aprovechan es propaganda es todo mentira como siempre todo todo es una mentira todo todo lo único que es verdad es la agricultura y la ganadería y la gente no la quiere porque la gente quiere estar de fiesta bueno ya 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 lo pagarán ya no yo creo que todo esto tiene que ponerse en su sitio el tiempo lo pone las cosas en su sitio pero claro va a haber una crisis muy fuerte pero yo creo que al final va a ser para bien quiera Dios quiera Dios que la gente abra los ojos por eso estamos aquí sentados claro si si esto hay que insistir bueno pues ya si quiere lo dejamos aquí y ya seguimos el próximo día con lo demás venga arriba hasta luego un abrazo hasta luego gracias